¿Quién quiere ver el sabor? Hay quienes comen pan con... Sí, es rico, así se comen. Así se comen. Los panes. ¿Qué más? El placer, puedes partirle, echarle, a ver. Vamos a ver acá, porque está bien. Ya que vas a comer. A la gente le gusta a mirar, el pollo está chupado. Ah, sí. En esta vida, la tereza no se coge. La tereza... Lo único. Y ni eso no es delirio. ¿Por qué van a dar vales? Sí, la tereza la misma. Tres piezas tiene que ser una tereza a una, pero ¿sabes qué tereza? La tereza la misma. La tereza la misma. No te va a ganar a mano, porque no te cobran millones ni nadie, si no es tu propia acción. Pero el cargo de la tereza es que andaba con la tereza. Acosta desde morada, la tereza de atención. Porque la conciencia, es más grande, que te acusa. Yo siento que... Yo siento que... Yo así como... como bebente, sencilla y todo, pero tengo una conciencia tan... tan tranquila. Tranquila. Tal vez no limpia. Tal vez no tengo bien.